Buenas noches a todos Estamos aquí reunidos ahora con año nuevo Felicitaciones a los que nos están viendo por internet También a todos, felicitarles este año, 2013 Nuevamente retomando el año y con todavía los adornos de Navidad Que nos queda Reyes, muy también simbólico El tema de esta noche es hablar un poquito sobre lo que es el 2013 Siempre, cada año cuando iniciamos, hacemos algunas reflexiones ¿Qué esperamos? ¿Qué dejamos atrás? ¿Qué esperamos para este nuevo año? ¿Cuáles son nuestros anhelos? ¿Propósitos? Y bueno, también a nivel de la Kábala y al nivel de los números Como Pitágoras nos recuerda que todo en el universo es matemática No podríamos ignorar que esta fecha del 2013 Sumando los números nos da como resultado 6 Ese mismo 6 que estamos viendo aquí en la imagen de la pantalla Es la Kábala y las cartas que son como un símbolo de ley De patrones a seguir En este caso es el tarot número 6 Aquí los que están acá presentes lo pueden ver en la pantalla Los que están en internet lo van a ver a un ladito Ahí a un costado de donde yo estoy Y claro está que nos gustaría leer del mismo maestro Samael El libro de Tarot y Kábala Y de forma increíble va muy bien a estas fechas de lo que es los Reyes Magos Como ahora veremos también el significado de la Estrella de Belén Que bueno pues siempre es un simbolismo Que para nosotros a pesar Aunque puede ser solamente como Navidad Y como el nacimiento del niño Jesús Para nosotros dentro de la Gnosis Conocemos que trae un significado aún más importante No digo que sea menos importante Sino más amplio de lo que normalmente estamos acostumbrados a conocer También decirles que no estamos aquí Para hacer predicciones del 2013 De que van a ser ricos unos A otros les va a ir mal No estamos aquí como el astrólogo del 2013 Que vamos a decirles todo lo bueno y lo malo de este año El destino aunque a veces está orientado por los eventos, estrellas, cósmicos Lo forjamos cada uno en base a nuestras acciones diarias Así que nuestra primera recomendación para este nuevo año Es que podamos ser forjadores de destinos Nuevos, diferentes Que podamos emprender un año con ese entusiasmo Esa voluntad Y como veremos con grandes decisiones Porque el número 6 es justamente esto que estamos mencionando Y bueno, como siempre Anhelar lo mejor para los que nos están viendo Como los que estamos aquí Y que siempre tengamos ese impulso, ese anhelo dentro de la Gnosis No perdamos la esperanza Cuando a veces pareciera que las cosas se ponen difíciles Siempre llega esa estrellita o esa estrella de Belén El día de Reyes Ese día tan especial Bueno, para nosotros tiene que ser siempre esa estrella Que tenemos que, como los Reyes Magos Seguir hasta encontrar a ese niño Dios A nuestro pequeño, a nuestra conciencia Al Cristo dentro del alma de cada uno Y para ello hay que seguir la estrella de Belén Entonces vamos a, entre que vamos leyendo un poco Explicando también el significado de cada lámina De esta lámina Si alguien tiene alguna pregunta durante lo que estemos hablando Pues con mucho gusto les podemos dar respuesta Como decíamos, la Cábala O la Cábala hebraica está regida también por números Y el Tarot es parte de esa Cábala, de esa numerología En este caso estamos tomando estas cartas Que se conocen como el Tarot egipcio Aunque pareciera que no tiene relación Tiene mucho que ver con la Cábala Y los números Porque todo está en una perfecta Vamos a decir, armonía Y cuando uno quiere a veces ver Si va a tener un buen año O un mal año O ciertas cosas Podría consultar los números De esto también se ha hecho mucho abuso Y mencionamos para que esto no lo malinterpretemos Y estas cartas luego se han transformado en los juegos de naipes O en su caso incluso no muy recomendable Pues las famosas cartas o lecturas de cartas Que bueno, para nosotros consideraríamos que no es lo más apropiado Nuevamente decimos Es nuestra forma también de ver las cosas Cada uno tiene la libertad de hacer lo que considere mejor Pero siempre nos gusta hacer estas pequeñas aclaraciones Y bueno, en este caso El número 6 Que vendría siendo la suma del 2013 Ya pasamos el 2012 Gracias a Dios no pasó nada Acuérdense cuando hablábamos De lo que era el 2012 Veíamos más Y lo mencionamos Como unas energías Que cada vez están con mayor intensidad Y tenemos que aprovecharlas Que como algo catastrófico Más comercial que real Pero sí, tenemos que entender Y ahora cuando leamos esto del mismo libro De los números Iremos percibiendo que bueno Podemos aprovechar la numerología Las energías Porque todo es matemática Vuelvo a repetir Como decía Pitágoras Todo en el universo Está como un gran reloj Como una gran maquinaria de números Esto es algo interesante Y bueno, este año Nos estaría de alguna manera Rigiendo el número 6 Y bueno, veamos Qué significa este número 6 En la descripción de la lámina Que dice el maestro Samael Vemos parado en las aguas de la vida Se encuentra un discípulo Frente a un triángulo Con el vértice hacia abajo Eso lo estamos viendo En los pies del discípulo Dice su brazo izquierdo Se encuentra colocado encima del derecho Todo ello significa Que el discípulo está caído Acuérdense que la postura egipcia Es el brazo derecho Sobre la mano izquierda Y de esta manera Es como se representaría Un iniciado Pero aquí vemos Que está al revés Está significando Que todavía Está caído el discípulo Y como ahora va a ver Vamos a ver en la descripción Dice que El discípulo está caído Por ello siente más atracción Hacia la medusa El yo psicológico situado A su lado izquierdo A su lado derecho Se encuentra una maestra Podríamos decir La madre divina Es decir Su brazo izquierdo Vemos que está Hay una mujer Que representa la medusa Lo podemos ver perfectamente bien Aquí representa la medusa Aquí tenemos Lo que representaría La madre O una iniciada Nuestra madre divina Dice Este arcano Se llama la indecisión Porque el discípulo No sabe Cual camino Dedicarse Decidirse En la parte superior Un jerarca de la ley Sentado Sobre un triángulo Con el vértice Hacia arriba Forma con el arco Forma con el arco Dice Apunta con su flecha A la cabeza de la medusa De acuerdo con el axioma Hay que decapitar a la medusa Representa la ley Veamos Representa Justamente Una flecha Hacia la medusa Ese es el significado De Pues la ley Está encima De todas nuestras malas acciones Incitadas Por el Vamos a decir Por la medusa Que representa Al yo psicológico Es decir Toda acción Que viene de nuestros defectos Psicológicos Ocasionan karma Y representa Y representa ese castigo De la ley Lo podríamos entender En una manera así Más simple Entonces la carta 6 Es bastante significativa Dice Cada figura Representa Al neófito Un camino distinto Es decir Tenemos del lado De un lado Tenemos a la medusa Y de otro lado Tenemos a la sacerdotisa Se nos abren como dos caminos Podríamos decir El camino de la gnosis O de la iniciación O el camino de la vida mundana El camino De Pues Como se dice El de Vicente Y toda la gente El camino de la izquierda Y el camino de la derecha La flecha de la justicia Apunta Contra el camino De la izquierda Dice El significado esotérico Del arcano El arcano 6 Es el enamorado Del tarot Significa Realización Se encuentra El ser humano Entre el vicio Y la virtud La virgen La ramera Urano Venus Medusa Se encuentra uno En tener Que elegir Entre aquel Entre este O aquel camino El arcano El arcano número 6 Es Encadenamiento Equilibrio Unión amorosa De hombre y mujer Lucha terrible Entre el amor Y el deseo Ahí encontramos Los misterios Del lingam Yoni Es Enlazamiento El arcano Número 6 Está la lucha Entre los dos Ternarios Es la afirmación Es la afirmación Del Cristo Interno Y la suprema Negación De Satán Por eso decíamos Es el año De las Grandes Decisiones Podríamos Entenderlo Es un año Que es muy posible Que tengamos Que tomar Grandes O decisiones Importantes Y esto Si estamos En un trabajo Interno Lo vamos A vivir Justamente En estos Aspectos Que estamos Mencionando Ahora Pasamos El año 2012 Decíamos El año 5 Más ley Este año Vamos Podríamos Entenderlo Que nuestras Pruebas Estarían Más Enfocadas A esto Que estamos Comentando El arcano 6 Es la lucha Entre el espíritu Y la bestia Animal El número 6 Representa La lucha Entre Dios Y el diablo Este arcano Está representado Por el sello De Salomón El triángulo Superior Representa Keter Chomak Y Binab El resplandeciente Dragón De sabiduría Padre Hijo Y Espíritu Santo El triángulo Inferior Representa A los tres Traidores Que Vienen A ser La Antigua De la triada Divina Y que son Los demonios Del deseo De la mente Y de la mala Voluntad Que traicionan Al Cristo Interno Momento A momento Y son Las bases Del ego Judas Caifás Y Pilatos Este triángulo Inferior Es el dragón Negro Veamos que Tenemos aquí Un triángulo Inferior Y arriba Que forma La flecha El triángulo Superior Y es Claro Que el Neófito Está Hundido Sobre lo Que son Las aguas De la vida Y es Nos está Recordando Justamente El trabajo Con Esas aguas Esas aguas Que tienen Que florecer Si se Transmutan O nos Hundirán Si no Trabajamos Con la Transmutación Bien También En la Carta Del Tarot Dice Como Vemos aquí Es la Indecisión Tiferet Alma Humana El Enamorado Pero También Pone En la Carta Del Tarot Victoria Número De Buena Suerte Si la Sabemos Trabajar Dice Conocimiento Instintivo Astinencia Y gula Libertad Y Necesidad Dolor Y Derecho Bien Vamos Ahora A leer Un poco Lo que es El arcano Número 6 En otro Capítulo Todo esto Viene a Recordarnos Que Tenemos Un año Marcado Con una Influencia Con la que Podríamos Trabajar Como muchas Veces Mencionamos Cuando se habla A veces Se ha hablado En ocasiones Sobre el Apocalipsis Que justamente Aquí también El maestro Lo menciona Cuando se habla Del Apocalipsis Es un Libro Muy Muy Interesante Es un Libro Iniciático En donde La humanidad Tenemos que Pasar Por ese Apocalipsis O A través De la misma Naturaleza De nuestra Vida Y ser Arrasados Por el Apocalipsis Exterior O poder Vivir Ese Apocalipsis Adentro De nosotros Con un Trabajo Interno Igualmente Los números Se pueden Vivir Afuera Cuando La humanidad Estamos Inconscientes Nos dejamos Llevar Por nuestros Deseos Ambiciones Cuando Cuando no Hacemos Nada Para Superarnos Y nos Dejamos Llevar Simplemente Por la Corriente De la Vida O podemos Trabajar Con los Números Y superarnos A sí Mismos ¿Qué nos Tendría Que enseñar Este Número 6 Aquí el Maestro Nos Dice Que está El Número 6 Está Expresado Por el Sello De Salomón Como Vemos En la Imagen Este Sello Es Dice Es la Estrella De Belén Justamente El Sello De Salomón Está Representado Por la Estrella De Belén Ahora Que vienen Los Reyes Magos Es El Sello De Salomón Las Seis Puntas De la Estrella Son Masculinas Las Seis Ondas Entradas Que se Forman Entre Las Punta Y Punta Son Femeninas Podemos Ver Marcado Como Puntos Sobre Este Sello Que hemos Dibujado Aquí En La Slide En Resumen Esta Estrella Tiene 12 Rayos Serían Las Seis Puntas Y Las Seis Entradas Dice Seis Masculinas Seis Femeninas Nuevamente El Número Seis El Arcano Seis En Ellas Están Resumidos Los Misterios Del Arcano AZF Es Es decir El Seis El Enamorado También Seis Mas Seis Suma Doce Son Las Doce Constelaciones El Sello De Salomón La Estrella De Navidad Es El Símbolo Perfecto Del Sol Central El Cristo Cósmico Unidad Múltiple Recordar Justamente El Trabajo Para Encontrar A Nuestro Niño Dios No Podríamos Seguir La Estrella Este Sello De Salomón Que Era Un Símbolo Iniciático De Los Grandes Maestros Antiguos Sellos Sellos En Donde Estampaban Estos Símbolos En Los Templos Donde Todos Los Misterios Eran Encerrados Por Este Sello No Podemos Seguir No Podríamos Seguir La Estrella Ni Siquiera La Alcanzaríamos A ver Si no Comprendiéramos Los Misterios Del Sexo Los Misterios De La Transmutación Para Nosotros No Tendría Ningún Significado La Navidad Esotéricamente Hablando Si no Comprendiéramos Estos Maravillosos Misterios Porque Es a través De Los Tres Reyes Magos Que Representan Estos Símbolos Maravillosos También De Los Procesos De La Alquimia O De Las Tres Fuerzas Primarias De La Naturaleza Porque El Seis Está Dentro Del Tres Tres Más Tres Seis Son Dos Beces Tres Padre Hijo Y Espíritu Santo Se desdobla De ese tres A otros tres Y suma el seis Que es la estrella de Salomón Y la estrella de Salomón Esos seis Se desdobla en doce Que son las doce constelaciones Todo es cábala Todo es matemática Todo está organizado De forma maravillosa Y extraordinaria No hay casualidad De hecho Las antiguas catedrales Están Diseñadas En base A la matemática Se sorprendería Uno Como Hacen Una serie De círculos Con 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 Esto es algo Muy relacionado A los antiguos A la masonería Antigua Mason en francés Significa constructor Y toda la matemática Era dirigida En base A que tenía que tener Una perfección Matemática Y simétrica No una simetría Como la conocemos Sino una simetría Esotérica Donde están encerrados Muchos símbolos De los cuales Vienen a hacernos Buscar La misma enseñanza De lo que estamos Hablando ahora De esta estrella Del Cristo Dice En el sello De Salomón Se hayan resumidas Todas las medidas Zodiacales Los doce rayos De la brillante estrella Cristalizan Mediante la alquimia En las doce Constelaciones Zodiacales En el sello De Salomón Se hayan inscritas Las íntimas Relaciones Que existen Entre el zodiaco Y el Invencible sol Central El génesis Sexual del Zodiaco Está representado En el sello De Salomón El venerable De la luz De Hilario 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 Perdón La luz de Hilario Hablando De la brillante estrella Dijo Es la forma Es la forma Básica De todas las Cristalizaciones Y el modelo Esquemático De todas Las Floraciones Son dos Triángulos Que Junto O separa El amor Son dos Triángulos Que junta O separa El amor Son Lanzaderas Con las Que se teje O desteje El misterio Inefable De la vida Eterna Arriba La santísima Eternidad Que actúa Como el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Abajo Su contraparte Como el Poder Que gobierna El poder Que libera Y el poder Que ejecuta Yo soy la estrella Resplandeciente De la mañana Exclama Juan El bien amado De Cristo Al recibir Sus propias En sus propias manos La iniciación Venusta Entonces todo esto Es un gran significado La estrella Nos está recordando Todo esto Que aquí Menciona El maestro Samuel Entonces claro Estamos hablando Que estamos en un año Seis Y bueno Pues Siempre Todo trabajo Estaba fundamentado En la transmutación Si no hay transmutación Bueno Estaríamos Perdiendo El tiempo En el sentido De un desarrollo Interno Quizás Todo esto O el trabajo O estos estudios No hay Podríamos decir Medias tintas Siempre estamos Como en esa indecisión A veces El mundo material A veces El mundo espiritual Claro Nosotros Tenemos que Sabemos Que no vamos A ser perfectos Pero tenemos Que tener La decisión De lo que queremos No significa Que no va a haber Muchas luchas Que quizás No siempre Logramos Lo que Lo que queremos Como se dicen Podemos tener Muchas subidas Y bajadas Pero Tenemos claro Lo que queremos Recuerden esta palabra Como decía El mismo Jesús el Cristo Ser fríos O calientes Porque a los tibios Los vomitaré De mi boca Entonces ¿Cuántas veces Jugamos con la enseñanza? Somos Pero no somos Estamos Pero no estamos Me gusta este tipo De Me gustan este tipo De filosofías De búsqueda interior Etcétera Etcétera Pero Hoy sí Mañana no Hoy estoy En la sala De meditación O estoy En una segunda Cámara Y A los dos Tres días Estoy con la En el antro ¿No? O estoy En el vicio Un día Me comprometo Firmemente A transmutar La energía Y otros días Simplemente No hago nada Y Simplemente Dejo perder Mi energía ¿No? Entonces ¿Qué tipo de ¿Qué tipo de Caliente o frío Soy En mis decisiones? Esto es muy importante Y claro Es el año De las decisiones Es el año 6 Tendríamos que decir Voy a por todas Este año La energía Que se supone Que está llegando Es extraordinaria Maravillosa Entro a esta revolución Dice el maestro Samael Que el sello de Salomón El triángulo superior Representa La Triada inmortal Eterna El triángulo inferior Representa Los tres traidores Es decir Siempre hay Como esa dualidad Lo superior Lo inferior Los tres traidores Que conocemos Es el deseo Es la mente Y la mala voluntad Esos tres demonios Ellos son los tres Malos amigos De Job Son los tres asesinos De Irán Habib Y así Judas Pilatos Y Caifás Según La simbología Cristiana Y así En Egipto Son conocidos Como Apopi Hai Y Nept Y bueno En diferentes Culturas Son representados Y alguien podría decir ¿Y qué de malo Tiene desear? ¿Y qué de malo Tiene la mente? ¿Y qué de malo Tiene La mala voluntad? Si todavía No nos hemos dado cuenta No hemos Todavía Entendido Este trabajo De Iniciático De desarrollo Del alma Porque todavía Somos personas O tenemos La conciencia Muy Muy Enfrascada En Nuestro medio En el mundo En el diario Vivir Somos Todavía Muy Víctimas De las circunstancias Necesitamos Dar un choque A esa conciencia Activar La conciencia Y despertar Nosotros Cuántas veces Hemos repetido En las conferencias No buscamos Seguir un código Moral Ni lo bueno Ni lo malo Deberíamos Entrar En Profundas Reflexiones De nuestra vida Y darnos Darnos cuenta A dónde Nos ha llevado El deseo La mala voluntad A dónde Cuáles han sido Sus consecuencias Y la mente La justificación Qué de bueno Y de malo Me ha dejado Cuando uno Medita sobre Estos tres Aspectos Negativos Y vemos Sus consecuencias Podríamos O estaríamos En posición De tomar Decisiones No podríamos Tomar Decisiones Sin convicción No podría Haber convicción Si no hay Reflexión Nosotros No buscamos La convicción A través De las creencias Nosotros No buscamos Creer En lo bueno O creer En lo malo Las convicciones Deben nacer De nuestra Propia vida De nuestras Propias experiencias De nuestras Propias reflexiones En base A la Comprensión Que en muchas Ocasiones Con dolor Hemos tenido Que vivir Y otras veces Quizás Con experiencia Y con esfuerzo Todo trabajo Dentro de uno mismo En muchas ocasiones Ha requerido Cierto esfuerzo O renuncias O ambas Dicen Estos tres Traidores Viven En la mente Están dentro De nosotros Mismos Recordemos Que el Dante Representa Lucifer En el centro De la tierra Con tres bocas Y cada una De sus bocas Hay un traidor Aquellos que hayan Leído La divina comedia De Dante Alighieri En el noveno círculo Lucifer En su boca Tiene estos tres Traidores Esto es algo Simbólico Y significativo La Biblia cita Estos tres Traidores En el Apocalipsis De San Juan 16 Del versículo 3 al 14 Y vi salir Dentro de la boca Del dragón Y de la boca De la bestia Y de la boca Del falso profeta Tres espíritus Inmundos A maneras De ranas Estos tres Espíritus A maneras De ranas Son los tres Traidores Que traicionan Al Cristo Interno De momento En momento Y constituyen El fundamento Del ego Reencarnante El yo psicológico El Satán Que debe ser disuelto Para encarnar Al Cristo Intimo Entonces ahora Que estamos Próximos A lo que sería Al día de Reyes La estrella de Belén Justamente Nos viene a recordar Esta lucha Y justo este año Con el arcano 6 Nos recuerda Esta estrella De seis puntas De seis Digamos Hendiduras Entre puntas Doce Las doce constelaciones Del zodíaco Se dice que Acabamos de Alinearnos Al zodíaco Al centro de la galaxia Las doce constelaciones Año 6 Doce constelaciones Los seis Estos seis Representantes De tres Virtudes Y de tres Grandes defectos Podríamos entender Duales Bien y mal Yin y yang Todo en la vida Tiene esta dualidad Dice En el centro De los dos triángulos Del sello de Salomón Se halla la cruz Tao O el signo Del infinito Bueno aquí No lo dibujamos Estos son símbolos Que podemos encontrar En muchos lugares Y templos Ambos signos Son fálicos Sexuales El alma Se halla Entre Los dos triángulos Y entre Y tiene que decidirse Por uno O por otro camino El de la luz O el de las tinieblas El problema Es absolutamente Sexual Esto no hay Medias tintas O se transmuta O no se transmuta No es que yo amo Mucho a jesucito Yo amo mucho A jesús Yo amo mucho Mi iglesia Hablo mucho Mis filosofías Pero eso de la transmutación Como que no va conmigo Pero soy muy místico Lo dejo Lo dejó Muy claro El mismo maestro El gran cabir Jesús Enseñó la alquimia Él Lo dejó Muy claro O fríos O calientes No hay medias tintas Si no hay transmutación No puede haber redención Y si no hay redención No puede haber navidad Y si no hay navidad No puede haber estrella De Belén La estrella de Belén Es el premio final ¿Qué significa? Que uno Empieza el trabajo Tomando sus decisiones A la transmutación Y empieza a seguir la estrella Y pasa lo que se llamaría El Via Crucis O lo que sería también El Camino De Santiago O el Camino De la Iniciación ¿Qué hay al final Del Camino de Santiago? Se nos dice Que está Finisterre Y Es un precipicio Donde está el mar Y la estrella Venus Nuevamente la estrella Es el La conquista final Es encarnar al Cristo Y cuando encarnamos Al Niño Dios Ahí empieza Ahora sí El Segundo Via Crucis Que es la purificación Son tres purificaciones Las que tenemos que pasar Son tres montañas Las de la Iniciación Nuevamente el tres No es una casualidad Dice La clave Se encuentra En la serpiente sagrada El gallo Se representa Por Iao El verbo La palabra Existe la serpiente Tentadora Del Edén Es la serpiente De las tinieblas Que forma Esa cola horrible De Satán Y existe La serpiente De cobre De Moisés Entrelazada En el Tao Es decir El língan sexual Era la que sanaba A los israelitas En el desierto La serpiente Dormita Enroscada Tres veces y media En la iglesia De Éfeso Es nuestro Coxisa La serpiente Debe salir De su iglesia En el chakra Muladhara Y ascender Por el canal Medular Para convertirnos En ángeles Si baja Hasta los infiernos Atómicos Del hombre Entonces Nos convertimos En demonios Ahora comprenderemos Por qué La serpiente Del caduceo Siempre es doble Acuérdense El caduceo De Mercurio Es una vara Enroscada Por dos serpientes ¿Sí? Todo este Este año Nos está recordando Que es un año De decisiones Aquellos que no conocen La enseñanza Aquellos que no conocen Ni siquiera La transmutación Serán Decisiones O se va a definir Más la humanidad Ahora sí que Para arriba O para abajo Podríamos entenderlo En estos aspectos ¿No? Decisiones laborales Decisiones emocionales Como lo queramos ver A nosotros Nos interesa más El aspecto interior Dice Cuando el estudiante Derrama el semen Durante sus prácticas Con el arcano AZF Comete el crimen De los nicolaitas Que trabajaban Con el maituna En la novena esfera Pero derramaban El semen Ellos usan Ese sistema Para hacer bajar La serpiente Principitándose A los infiernos atómicos Formando la cola De Satán Así es como El hombre Se convierte En un demonio Pues es 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 claro que Vivimos esta humanidad Como dicen Conscientemente Se peca Conscientemente Se condena Muchos dirán No es que yo no sabía Bueno A cuantos hoy No se les está entregando Inclusive A través de todos Los medios posibles Las enseñanzas O la transmutación Para que Seamos conscientes De esto que se está mencionando Recuerdo a Krugheller Que enseñó Tantrismo blanco Pero su hijo Enseñó el negro Prácticas De Maitunak Con derrame Y pérdida De licor seminal Este se dejó Fascinar Por esa doctrina Y se convirtió En un demonio Con cola Y cuerno En la frente Fueron muchos Los estudiantes Que se desviaron Por el hilo De Krugheller Por el hijo De Krugheller Fue un equivocado Sincero Que se fue Por aquí Para dar Que se fue De aquí Para decir Que la gran ley Lo sacó Bueno Cuantas escuelas Pseudonósticas O pseudoesotéricas Enseñan Cosas maravillosas A veces Inclusive Mencionábamos Estas Sobre todo De yoga O de Prácticas así De curación Pero luego No enseñan La transmutación Enseñan Todo lo contrario Y esto Confunde Mucho A las almas ¿No? Desvía Los anhelos Alguien con muchos Anhelos espirituales Podría ser Dirigido Y acelerado En un proceso Negativo Imagínense ustedes ¿Por qué? Por ignorancia O a veces Por la misma Ambición De uno Si hay muchos Como se dicen Lobos Vestidos de ovejas Ahí está el problema Entonces Nosotros Tenemos el deber De Ahora sí De hablar Lo que tenemos que hablar Como decía el maestro Y Cada quien Tome su decisión Que nos quieran Criticar Que nos quieran Decir Estamos equivocados Bueno Cada quien Yo creo que tiene La libertad De opinar Y dirigir su vida Hacia el punto Que la quiera dirigir Pero creo que también Tenemos que ser honestos Y hablar las cosas Como son Guste O no nos guste Aquel Que derrama La energía Que no transmuta Aunque practique Estos estudios O cualquier Otros estudios Está alimentando Al ego Y está alimentando Obviamente A esa cola Como dice El maestro Samael Que alimenta O Se dirige Hacia los abismos De la naturaleza Dice Las bodas Alquimistas Significan El matrimonio Perfecto El alquimista No solo debe Matar el deseo Sino hasta la sombra Del mismo Del horrible Árbol del deseo De nada Sirviría Renunciar al sexo Sin antes Trabajar y fabricar Los cuerpos solares Y llegar A la segundo Nacimiento Entonces Si se renuncia Esto es importante Hay quienes dicen Ah bueno Si el sexo Es un problema Renuncio al sexo Pero no podemos Renunciar al sexo Si no transmutamos Antes Y creamos El templo interior Para nuestro Señor el Cristo Si uno renuncia Antes Se queda Con toda su oscuridad Y todos los egos O sea ¿De qué nos sirve? Ese es el problema De ciertas religiones Que han renunciado Al sexo Se han condenado Automáticamente Al abismo Son religiones De magia negra Completamente Negativas Aquellos Que renuncian Al sexo Y nunca Trabajan Con la Y nunca Trabajaron Antes Con la alquimia Se quedan Con todo Imagínense Exacto Vean ustedes Lo que pasaba Es como una olla express ¿Qué pasó O qué pasa En muchas escuelas? Para no herir Susceptibilidades No decimos De ningún tipo De religión Sino cuántas Religiones Que prohíben El sexo Cuánta Degeneración Sexual Hay dentro También De estas escuelas Por lo mismo Porque al reprimir Al sexo No se puede hacer Nada Este No hay medias tintas Volvemos a lo que Decía el mismo Maestro Jesús Pero es que Es buena persona Claro No transmuta Pero es buena persona No hay medias tintas O se es O no se es O se transmuta O no se transmuta Guste o no nos guste O somos de arriba O somos de abajo Porque A los intermedios Es decir Imagínense Uno renuncia a todo Pero no renuncia ¿De qué te sirvió? Pues por último Diría alguien Hubieras disfrutado De la vida ¿No? Bueno Nada más Siempre hay que advertir Del precio Luego de De descender Porque la madre La madre vida Y la madre muerte Que representaba Que se representaba Ante como Tonanzini Cuatlicue Una nos da la vida Y otra nos devora La muerte puede ser La muerte física O la muerte segunda Y hay que esto También aclararlo Podríamos nosotros Creer en muchas De las filosofías Y religiones Donde nos dicen Que si somos buenos Nos iremos al cielo Está muy bien Podemos irnos al cielo Porque todas Las buenas obras Que hagamos Serán pagadas Nunca la divinidad Se va a quedar Con nada Pero después De pagadas Nuestras buenas obras También nuestras malas obras Tienen que ser Cobradas No pagadas Cobradas Ahí viene el problema Y ese es un detallito Como dice En la letra chiquita Del contrato Cuando nos viene El vendedor De un seguro Y nos lo pone Todo maravilloso ¿No? Como a Pinocho Cuando le ofrecen Los juegos Y los dulces Nos los comemos Sabrosos La vida Nos la comemos Muy a gusto Todos No leemos La letra chiquita Que dice Pero de todo Lo que hagas Tendrás que rendir cuentas Así está escrito Y ahí es donde viene El pequeño detalle Nada más Entonces Por eso Les decimos Crear Conciencia Es tomar Conocimiento De esto Que estamos hablando Y luego Cada uno Que tome su decisión Nosotros Nos les estamos Diciendo Tienen que hacer esto Tienen que hacer lo otro Si hay alguna pregunta Alguien que quiera Comentar algo O nada Sobre esto Si Como comentario Personal Por ejemplo En lo que usted Se refiere A prescindir Del sexo Si no se trabaja Tiene uno Otro sexo El deseo De Disfrutar De De otro clase Entonces Ahora sí Que Por otra parte Se Vale Claro Este es el año De grandes decisiones Tendríamos Esa energía Podríamos decirlo así Y podemos trabajar Este año Con esto Con esto Con esto Como soy soltero O como soy soltero No tengo que casar O juntar O hacer Claro Ya lo que siempre sabemos Que nos desesperamos Por encontrar la pareja Y Y bueno Pues no se trata De buscar la pareja Nada más Para transmutar Si no tiene que haber amor Y bueno Muchas cosas más Dice El error De los monjes Y monjas Es renunciar Al sexo Sin haber fabricado Los cuerpos solares Resulta Que Se encuentran En el limbo Vestidos Con harapos Hay que vestirse Con el traje De bodas Para poder Entrar Al reino De los cielos Esto ya se dice Que para asistir A la fiesta De bodas Hay que llevar Traje de bodas Esto es significativo Y simbólico Viene a recordarnos Que el traje de bodas Solo podemos crear Con la alquimia Hemos creado Un cuerpo físico A través De la sexualidad Y ahora De una sexualidad superior Tenemos que crear El cuerpo del alma Estamos A mitad camino De crear al hombre Nacimos Como seres humanos Pero no como hombres Al hombre Se le tiene que crear Esto lo decía Mucho Friedrich Nietzsche En su Cuando él hablaba Del hombre Y del super hombre Entonces Bueno Es un momento Muy bueno Para recordar Con este Este año 6 Dicen Los misterios De Ulises Las parejas Danzaban Para magnetizarse Mutuamente Hay que imitar En todo Hay que imitar En toda la naturaleza O sea Hay que transmutar Las energías O sea Las antiguas danzas Bailes Los derviches Danzantes Que hoy en día Se ha degenerado Pues lo que conocemos Como los bailes Las discotecas Y los antros Etcétera Etcétera Antes Incluso los mismos Derviches Danzantes Simbolizaban El movimiento De los astros Y era Una búsqueda Siempre De esa armonía Y alguien diría Es que era Eso debe ser Muy aburrido No Eran felices La felicidad No era la búsqueda Del placer Ni de las sensaciones La felicidad Era un estado De conciencia Donde se vivía En armonía Y en donde La risa El juego El beso Entre parejas Obviamente Constituidas Como tales Que se fueran Cambiando de parejas Hacemos la aclaración Que luego Todo esto Se desvirtúa Eran momentos De De éxtasis Maravilloso Que luego Concluía En la particularidad De cada matrimonio En su Alquimia Dice En el templo De la esfinge Se estudiaba El libro De las leyes De la naturaleza Viviendo Después Viniendo Después Una prueba Llamada Del santuario Y al pasarla Se le daba Al estudiante Un anillo Como Con el sello De Salomón Esto nos recuerda Mucho también A esto Del anillo El señor De los anillos La película Siempre el anillo Ha sido un símbolo De Pues De conciliación De poder Y de energía Y este símbolo El anillo Traía el símbolo De Salomón Que no se debe Tocar nunca Con la mano Izquierda Y el cual Brilla con gran fuerza En los mundos internos Que significa La mano izquierda Representa No Que uno no pueda Tocar su anillo Con la mano izquierda Y luego vienen Los famosos Malentendidos Fanatismos Etcétera Sino Sino que representan Como vemos Aquí en la En la En la Carta Las fuerzas De la De lo Negativo Es decir La fornicación Si uno Toca con su mano Izquierda Al anillo Significaría Que dejó De transmutar Ese es el significado En los Trabajos De alta magia Hay que tratar Hay que trazar Un círculo Mágico Que Que habrá Que cerrarlo Con el sello De Salomón Este sello Mágico Bueno Aquí se puede ver A lo mejor En el libro Entonces ya lo puedo Quitar Dice Se puede hacer Medallones Y anillos Del sello De Salomón Con los Siete Metales Se debe utilizar El sello De Salomón En todos Los trabajos De invocación Y prácticas Con los Elementos Los elementos Los elementales De la naturaleza Tiemblan Ante el sello De Dios Vivo El ángel Del sexto Sello Del apocalipsis Está ahora Reencarnado En un cuerpo Femenino Es Un especialista De la ciencia Sagrada De los Jinas 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 Algunos Que sepan Sabrán De que estoy Hablando La biblia En el apocalipsis Siete Uno y tres Dice Y vi Otro ángel Que subía Del nacimiento Del sol Teniendo El sello Del dios Vivo El sello De Salomón Y calmó Con gran voz A los cuatro Ángeles Los cuatro Archivos Del karma Que controlan Que controlan La ley De los cuatro Puntos De la tierra A los cuales Era dado Hacer daño A la tierra Y al mar Diciendo No hagáis daño A la tierra Y al mar Ni a los árboles Hasta que señalemos A los siervos De nuestro dios En sus frentes Esto es También algo Significativo Se necesita Un tiempo Para que la gente Estudiara la doctrina Del cristo Y se definiera Por el cristo O por Yahvé Por la logia Blanca O la logia Negra Recordemos Que Jehová Es dios Y Yahvé Es el demonio Que lo hayan Cambiado esto En la biblia Es algo También triste Es su antítesis La antítesis De Jehová Es Yahvé Así que Aquellos que tengan Biblias Con este nombre Les sugeriríamos Que mejor Buscaran Algunas Con el nombre Correcto Es Casiodoro de Reina La adición De la biblia De Casiodoro de Reina Entonces Aquí dice Que se va a esperar Un tiempo Para que la humanidad Se defina A qué se va a definir Con qué se va a sellar La humanidad Cuál es el sello De Salomón Qué representa el seis Quizás este año Sea algo importante No sé De repente Me llegan No sé Especular No sería lo correcto Pero bueno Quién sabe Por qué Es este año Así Dice Los siervos de Dios Ya fueron sellados En sus frentes Los siervos De Satán También Ya fueron sellados En sus frentes La marca de la bestia Acuérdense Que son tres Seis Nuevamente el seis La marca De la bestia La fornicación Los tiempos del fin Ya llegaron Y estamos en ellos Los diez días Ya se vencieron La rueda De los siglos Del arcano diez El arcano diez Es la recurrencia Es el retorno De todas las cosas Son los diez días A los que se espera Con el sello De Dios Vivo Queda clasificada La humanidad La mayoría Ya recibieron La marca De la bestia En sus frentes Y sus manos Dice que En las manos Y en la frente Unos pocos Recibieron la señal Del cordero En sus frentes Bueno pues Esto es Definición La humanidad Se tiene que definir Y cada día Se define más Si ¿Se puede refrescar El chato? Ah Si No se lee El chat Que bajarle Y a veces Subirle Si Esto se va En blanquillo A ver Comentan Es muy Inclamentable Que cuando a la gente Se le hace Esta aclaración De Yahweh Y Jehová Se enoja Y cree que la verdad Es lo que está En la letra muerta Bueno No nos vamos Ahora Tampoco A poner a discutir Con una persona Es que Jehová Es que Yahweh Pues nosotros Si estamos dentro De un estudio Y si estamos dentro De un trabajo Pues tenemos que hacer La diferenciación Ya Bueno Aquí hay algo Importante también No es La palabra Tiene poder Se dice que Lo primero fue la palabra Entonces claro Estar mencionando Un nombre Como Decir amor Y su contraparte Odio Si yo todo el día Estoy mencionando Palabras negativas Atraigo cosas negativas A mi vida Entonces El nombre de De Yahweh No es un nombre Que atraiga cosas positivas Sino atrae cosas negativas Por eso no sería nada Recomendable estar pronunciando Ese tipo de nombres Acuérdense que Un científico en Japón No recuerdo ahora su nombre Pero Hizo algunos experimentos Con nombres Pegados a Pues a botellas de agua Que luego Congelaba Y veía que cristales A través del microscopio Cortaba el agua Investigaba En el microscopio Y veía que aquellas Aguas que habían sido Pegadas con nombres Como de amor Cosas positivas Tenían estrellas Muy hermosas Y aquellas que se habían puesto Con cosas negativas Eran Se rompían Tenían Este Formas Distorsionadas Entonces bueno Si Si es importante Si sabemos que Gran parte de nuestro cuerpo Está formado de agua Y energéticamente También Que si Estamos Mencionando nombres De este estilo Pues no sería Nada positivo Se hizo con Con muy mala intención Déjenme decirles Con muy mala intención Pero si alguien Les discute Y les dice No está mal Bueno pues no La verdad Miren Como decía el maestro Pues dejarlo pasar ¿No? Si no Si Si eso es motivo De discusión Pues no nos Enseñemos otra cosa Hablemos de otra cosa Y con el tiempo A lo mejor La persona se podrá Dar cuenta Y si no Se quiere dar cuenta Pues como dice Como dice el dicho Otra cosa Mariposa O sea No estamos aquí Para perder el tiempo Estamos para hacer Nuestro trabajo interno No estamos para estar Para convencer a nadie Ni estar discutiendo De la misma enseñanza Con nadie Alguien la quiere Bien No la quiere Bien También Esto suena difícil Es doloroso Pero Es la decisión De cada uno ¿Verdad? No sé si hay Alguna otra pregunta Entonces hace un resumen Ya para finalizar El maestro Dice Hemos entrado En el mundo De la voluntad Y del amor Para entrar En el anfiteatro De la conciencia cósmica Hay que robarle El fuego al diablo Entonces esto es importante Es un año En donde tenemos Que trabajar ¿Cómo le robamos El fuego al diablo? Transmutando Tanto también En la alquimia Tanto como solteros En los pranayamas Y también Con nuestra Forma de vivir A veces La ira Los enojos Comprendiendo La necesidad De robarle Ante un momento Que yo quiero reaccionar Robarle A la ira Ese fuego Que nos quiere devorar Dice El enamorado Debe robarle La luz A las tinieblas Hay que practicar Magia sexual Intensamente Con la mujer Hay que reconquistar La espada Flamígera Del Edén Hay que practicar Magia sexual Intensivamente Con la mujer Es decir Con la esposa No con la esposa Del vecino Ni con la otra mujer Ni con la otra Hacemos la aclaración Porque luego ¿Verdad? Entonces es muy importante Es un año Para nosotros De sello Podríamos decir Se va Se va a ver Esta cuestión También Que se define Más la humanidad Hacia La indecisión Provoca decisión Para bien O para mal Nosotros tenemos Que saber Ahora De qué lado Vamos a querer estar O por qué lado Vamos a querer luchar Porque yo quiero estar Con los buenos Pero si no hago nada Sobre mí mismo Si no me esfuerzo Si no trabajo Si no me auto observo Si no medito Si no transmuto Pues La misma Vida Tomará la decisión Por mí Seremos tragados Por la entropía Seremos tragados Por la involución Guste o no nos guste Esto no es algo Esto no es algo De optimismo O pesimismo Se trata De realidad De tomar Conciencia De la realidad Nosotros deseamos Lo mejor En este 2013 Buscamos Este trabajo Pero la decisión Va a estar En cada uno De ustedes Va a estar En cada uno De nosotros Si luchamos O no luchamos Nosotros podemos Querernos Amarnos mucho Desearlo mejor Pero si no hay Transmutación No Seremos sellados Pero seremos sellados Por la bestia Guste o no nos guste Aunque esto suene feo Hay quienes buscan Al diablo Y a satanás Y que vendrá Y se encarnará Etcétera Etcétera Y está dentro En el mundo psicológico En los agregados psicológicos Tenemos la oportunidad Hay un tiempo de espera Está escrito En el apocalipsis Está escrito en la biblia Lo dice Jesús Etcétera Hay un tiempo de espera Pero cada vez Ese tiempo de espera Es más corto Tenemos que hacer la lucha Tenemos Que vencer Al deseo O Pues bueno Ser tragados Por el tiempo Ser vencidos Por el tiempo Podemos Engañarnos A nosotros mismos Pensando que hay Un mundo mejor Y que iremos Al cielo Porque hicimos Buenas obras Y es verdad Pero después Tendremos que también Pagar Las acciones Que no fueron Buenas De nuestra vida Y lo más difícil Desintegrar La naturaleza En los mundos Sumergidos Tendrá que desintegrar Todas esas malas creaciones Porque el problema Porque el problema No solamente Es pagar las malas acciones Que a veces hacemos Sino Esa energía sexual Cuando no se transmuta Cuando se Se pierde Hacia afuera Puede crear En una mujer Una gestación Pero Además ¿Qué más crea Toda esa energía Todo ese poder De creación ¿Qué más crea? El problema No está que creemos Más hijos Ojalá solo fuera eso Pero el problema Es que todos los millones De energías Que se derraman Crean egos Y esos egos Se encarnan En el alma De cada uno De nosotros Como parásitos Y luego Tendrá Que pasar Un proceso Muy largo De purificación Del alma Para nuevamente Desencarnar No solamente Al cuerpo físico Sino desencarnar Todos los egos Que tomaron vida Con la energía sexual Porque esa energía sexual Es tan fuerte Tan poderosa Que forma en nosotros Una nueva Infra vida Llamado Agregados psicológicos Que son los que luego Nuevamente afloran Cuando no queremos Cuando nos enojamos Nuestras ambiciones Nuestras tentaciones Por eso En el budismo Nos dicen Te quieres liberar Del dolor Libérate del deseo Es una forma muy simple Para liberarse Del deseo Hay que matar al hijo Nosotros Nos han vendido Muy bien La vida Llena de placeres En base Al alimento Del deseo Con la consecuencia De los agregados Psicológicos Y creímos Que esa era La felicidad Y la felicidad Es ausencia De deseo La verdadera felicidad La que permanece Entonces Tenemos un conflicto Dentro de nuestro interior En una lucha Por nuestra educación Por nuestra forma De vivir Por la forma En que vemos la vida De decir Esto es bueno Esto es malo Que de malo Tiene Pero no vemos Las consecuencias De alimentar Al placer Y al deseo Que nunca nos va a dejar Vivir La felicidad Del alma Como dicen Aquel que nunca Pudo beber Agua pura Se acostumbró A vivir Aguas contaminadas O aguas sucias Nunca Nunca tiene El sabor Del agua Limpia Pero si alguna Vez pudo Beber El agua Pura Luego nunca Más Querrá Luego volver A beber El agua De la inmundicia Que es la Formicación No sé si hay Alguna otra Pregunta Si les podemos Ayudar Como es lo de la Transmutación Hay que revisar La página O La serie De conferencias De la alquimia Claro Aquí en el canal De la página En Youtube Tenemos los temas De la alquimia Que pueden todos Son como 8 o 10 No sé cuántas Conferencias Que hablan Sobre esto Entonces Los que todavía No conocen De la alquimia Pues invitarlos A que A que tomen El curso Que tenemos Desde el principio Y que tengamos Esa oportunidad De cambiar No nos dejemos Engañar Y aquellos Que conocemos De la transmutación No dejemos Pasar más tiempo Apliquemos Este trabajo Es el año 6 2013 Lleno de esperanza Se dice que Es el enamorado Quizás aquellos Que no tienen Pareja Puedan encontrar Su pareja No lo sé Es Tiferet El alma humana Para llegar Al alma humana Necesitamos Grandes decisiones Es la estrella De navidad Es el Belén Que el día De reyes Tenemos la recompensa De ver al niño Dios En su pesebre Pero eso Solo cuando Hemos seguido Nuestra estrella Interior Cuando hemos sido Fieles Fieles Perdamos la esperanza Y bueno También Podríamos decir Una pequeña Advertencia Si es año 6 Pues va a estar Muy fuerte Esa vibración También de tentación ¿Cuántas veces ¿Cuántas veces hemos visto Que un aspirante O alguien que sigue La enseñanza Estaba muy entusiasmado Y de repente Le llegó la tentación Y bueno Lo sacó De sus anhelos Y de sus Inquietudes Porque simplemente La tentación La medusa Lo tumbó No significa Que el amor Es un pecado Lo hemos hablado Muchas veces Ni la mujer Ni el hombre Es un pecado Se dice que la mujer Es la mala De la película Es simbólico Y esto no es así La mujer Representa La salvación Porque es la madre divina Vean ustedes Que tan equivocados Podemos estar La tentación Es la que tenemos Que pasar Quizás En este año También Y hay que estar Muy atentos Porque llegará Por donde menos Lo esperemos Entonces es un año 6 Es de grandes decisiones De grandes esperanzas De grandes triunfos Éxitos Si trabajamos Si tomamos Grandes también Esfuerzos Y decisiones En nuestra vida Y bien Sería todo Por esta noche Me pregunto Yo tengo pareja Pero a ella No le llaman mucho La noche ¿Qué puede hacer? Bueno De eso se ha hablado Muchas veces En muchas ocasiones Uno está en la Gnosis El otro no está Bueno Ahí lo que existe La ley de la imantación Nunca comete el error De querer aleccionar A nuestra pareja Con la Gnosis Enseñar más Que con la palabra El ejemplo Con amor y paciencia Para lograr Que la pareja Si realmente La pareja se ama Yo creo que Si en un matrimonio Hay amor A no ser que sea Desalmada La otra persona De alguna manera Le va a llegar Si nosotros Le sabemos Llegar al corazón No queriendo Convencerla No queriendo Imponer Sino con nuestro Ejemplo Con mucha paciencia Y con infinito amor Eso va a significar También de parte De uno Mucha renuncia ¿No? Y así conquistamos A la pareja Creo que Si hay verdadero amor Se puede lograr Bien Pues creo que Con esto sería todo El enamorado Es el amor Amor es ley Pero como dicen Los textos Sagrados Pero amor consciente No nos equivoquemos Amor es ley Pero amor consciente Les deseamos Todo nuestro cariño A todos los que nos siguen Por internet A los que están aquí También Todo nuestro cariño A nuestros familiares Seres queridos Y bueno Es una lucha Que emprendemos Con este año Aquí tenemos El Belén Una lucecita arriba Que pueda representar La estrella De Belén Y bueno Agradecerles A todos los que nos siguen Y a También agradecer Aquellos que han estado Ayudando Aportando una ayuda También al canal Les damos infinitas Gracias Luego les hemos contestado Todas estas ayudas Y seguimos Pidiendo A los que por favor Siguen viendo el canal Puedan Hacer algún tipo de ayuda Para seguir manteniendo Los costos Etcétera Etcétera Que ya muchas veces Hemos mencionado Con todo nuestro cariño Que pasen un feliz 2013 Un feliz año Y un día de reyes Extraordinario Y maravilloso Bueno Que pasen buenas noches Muchas gracias Muchas gracias